Bueno y cambiamos de tema porque en nuestra ciudad estamos celebrando desde esta semana la versión número 13 de la fiesta del libro. A propósito de este importante evento de ciudad, vamos a hablar sobre cifras de cómo estamos en lectura en nuestro país y en nuestra ciudad. En Medellín inició la versión número 13 de la fiesta del libro y la cultura que va hasta el próximo 15 de septiembre. Y a propósito de este evento, consultamos con un experto sobre qué tanto leen los colombianos. Pues Colombia lee como 3.7 libros por año y en Europa pueden estar leyendo unos 40 libros, Finlandia creo que es el que más lee y puede estar por arriba de esa cifra. Entonces en realidad leemos poco. La fiesta del libro fue además la oportunidad para que este docente lanzara su nuevo ejemplar, la cumbia como matriz sonora de Latinoamérica. Libro que hace parte de la editorial de la UDA. Es una revisión continental del fenómeno sonoro, digamos de la música caribe nuestra, que es hoy como la gran música del continente en clases populares. Este libro podrá ser encontrado en el pabellón de fondos universitarios y hace parte de los 37 nuevos títulos que para este año presenta la editorial de la Universidad de Antioquia en la fiesta del libro. ¡Gracias!